Bueno, un momento, pero ¿qué tiene que ver todo esto de estrellas, gravedad, universo, galaxias y astronomía con el cerebro? Bien, pues aquí te lo explico, lo que es la energía oscura del cerebro. Fíjate, ¿cómo va todo esto? Por allá en el año 2006, el científico Marcus E. Reholt, neurólogo estadounidense de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri, publicó un célebre artículo en la revista Science, un artículo que se llamaba, exacto, la energía oscura del cerebro. En ese texto, se intentaba responder a una pregunta que tenía y sigue generando inquietud a muchos investigadores. Una pregunta de la que ya había hablado en un video pasado. ¿Por qué el cerebro necesita tanta energía? Bueno, hay que tomar en cuenta que el cerebro corresponde solo al 2% del peso total de nuestro cuerpo, pero consume el 20% de toda nuestra energía. En principio, podríamos decir que la respuesta es fácil, que el cerebro necesita toda esta energía para procesar la información que proviene del mundo externo, es decir, lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que recordamos y los sucesos que vivimos. Al fin y al cabo, nuestro cerebro tiene que percibir, organizar, tramitar todos estos estímulos, pero al mismo tiempo seleccionar los datos que va a tomar en cuenta y los que no, como un computador cuando guardamos archivos, fotos y documentos. La cosa es que la ciencia ha comprobado que en ese procesamiento de información, nuestro cerebro solo gasta el 1% de la energía que consume. Entonces, la pregunta sería, ¿en dónde queda ese 19% de energía que toma el cerebro? Bien, ven conmigo y sigamos profundizando. Al igual que ocurrió con el descubrimiento de que las estrellas estaban influidas por una masa y una energía invisible que las llevaban a comportarse de manera inusual, surgió entonces la hipótesis de que en el cerebro también hay una materia y una energía oscura, tal y como sucede con el universo. No se sabe qué es, pero está ahí, fabricando y creando cosas. Dime tú, ¿qué opinas de esta hipótesis? Y sígueme para hablar de lo maravillosa que es la mente.